De nuevo el cierre fronterizo con Colombia por 72 horas a partir de este martes. La medida ordenada por el presidente Nicolás Maduro la justifica para hacer frente al supuesto ataque que estarían haciendo mafias colombianas contra el Bolívar Fuerte a través de las Casas de Cambio en Cúcuta. Acabemos con las mafias antes de que las mafias acaben con nuestra economía y con nuestra patria. La medida acompaña a otra anunciada el pasado domingo por el mandatario. La sorpresiva salida de la circulación del billete de 100 bolívares fuerte, el de más alto valor y el que más utiliza la población afectada por una fuerte inflación que prácticamente destruyó el poder adquisitivo del billete a menos de un centavo de dólar. Esta decisión vamos a salir más fuerte desde el punto de vista monetario, financiero y económico. Y las mafias van a quedar quebradas. El canje de los billetes que saldrán de circulación por los nuevos que introducirá el gobierno se hará en los próximos tres días a partir de este martes. Luego habrá 10 días más para cambiarlos en las oficinas del Banco Central. Pero son más de 6 billones de piezas disponibles para el canje, por lo que muchos temen que se presente un caos. Uno puede desintalar en tres días lo que te tardó 8 años, del año 2008 al 2016, en construir un condo monetario. Es muy apresurado. Materialmente parece imposible lograrlo en tan breve plazo, pero para analistas el gobierno avanza en la aplicación de un nuevo esquema de control político y financiero. Yo creo que el gobierno está dándole una respuesta policial a un problema económico, ¿no? Y digamos que eso ha sido reiterado en el chavismo. Son las primeras medidas que anuncia el gobierno y vendrán otras para enfrentar lo que Maduro dice es una guerra económica contra el país, impulsada por Estados Unidos, la oposición y la derecha internacional. El cierre de la frontera con Colombia es el segundo que ocurre en el 2016, en esta región ya golpeada por un cierre anterior que se prolongó durante más de un año. Ya el billete de 100 bolívares fuertes no era aceptado como forma de pago por los comerciantes colombianos este lunes. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreiz Tieta, Univisión.